Desde que se lanzó este programa en el mes de enero, tutores pares de la Agencia Córdoba Joven y que se amplió a todas las universidades públicas y estatales de toda la provincia, nos comunicamos con la universidad, obviamente empezamos a articular desde un principio para implementar este programa en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿En qué consiste el programa? En que alumnos avanzados de la universidad van a poder ser tutores pares de alumnos ingresantes. Entonces, tratando de acompañarlos, orientarlos y contenernos en todo lo que sea necesario para colaborar con la inserción y adaptación de los alumnos ingresantes a la vida universitaria, para lo cual la tutoría va a funcionar los primeros seis meses desde que los alumnos ingresan, es decir, desde febrero hasta julio inclusive. Este es un encuentro para la presentación del programa de tutores pares institucional, es una presentación institucional en este encuentro, de la cual les hemos invitado especialmente a las secretarias académicas y el secretario académico de las cinco facultades, a los coordinadores designados para este programa y también a los tutores pares que ya han sido designados por la Agencia Córdoba Joven para desempeñarse como tutores en el primer semestre de 2019. Viene existiendo ya hace un tiempo una demanda de parte de los jóvenes estudiantes de toda la provincia en generar herramientas que permitan disminuir los niveles de deserción universitaria, pero sobre todo de ayudar a los jóvenes que deciden emprender una carrera universitaria en universidades públicas para lograr alguna orientación, alguna contención. El gobierno de Córdoba ha tomado esta demanda de los jóvenes, lo ha conversado obviamente con las universidades públicas que tiene la provincia y se ha presentado este programa. ¿Es rentado? Sí, sí, los tutores pares, que son 300 para toda la provincia, de los cuales 40 son de la Universidad Nacional de Río Cuarto, van a recibir un estímulo económico de 3.000 pesos mensuales durante seis meses. La intención es que este programa se integre a lo que ya vienen realizando las facultades. Por eso es importantísima la tarea de coordinación de los coordinadores designados por el programa en relación y en articulación directa con las secretarías académicas de cada facultad. La coordinación de las tutorías consiste precisamente en un acompañamiento al tutor que a su vez va a estar acompañando al estudiante. En ese caso, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer un nexo entre los coordinadores y los tutores con las secretarías académicas de cada facultad. ¿Qué se espera lograr en esta instancia de preparación? Bien, lo que se espera lograr es precisamente bajar los niveles de deserción que según estudios está entre el 48 y el 53%. Esta deserción se da muchas veces por causas que tienen que ver con lo administrativo y muchas veces con el extrañamiento que siente cada estudiante de precisamente su lugar de origen. Hoy estamos transitando una etapa de capacitación, tanto para los tutores pares como también para la coordinación. Y la idea es tratar de dejar todo aceitado y organizado para que a principios de marzo ya se comience con las tutorías. ¿Qué contenidos demanda la capacitación? La capacitación va a ser más un aspecto de organización y a su vez lo que se trata, digamos, de dejar especificado a los tutores pares es que nuestra función es acompañar al ingresante para que se sienta lo más acompañado posible en esta etapa que por ahí en un principio es complicado, es difícil, hay muchos jóvenes que se vienen de sus pueblos o ciudades a vivir acá a Río Cuarto. También es complicado el traspaso de la escuela secundaria a la etapa universitaria. Y bueno, nuestro trabajo va a ser que no se note tanto esa diferencia para que los ingresantes puedan seguir con su carrera tranquilamente. Bueno, me sumo al programa de tutorías con la expectativa de poder ayudar, digamos, a disminuir lo que es la deserción universitaria en el ingreso. Anteriormente yo estuve formando parte de las tutorías que eran propias de la carrera y de la facultad, que eran ad honorem y bueno, ahora tuve la suerte de ingresar en este programa. ¿Sería una primera instancia en la experiencia laboral esta? Relativamente, porque yo doy clases en particulares y trabajo por mi cuenta en ese sentido. Pero sí, en lo que es el plano de la educación acá en la uni, sí, sería como una primera experiencia laboral. Para mí, bueno, presentarme en este programa significa mucho porque, bueno, la psicopedagogía tiene entre una de sus perfil profesional, digamos, lo que es el tema de las tutorías, así que es un desafío bastante importante y como vendría a ser un poco una práctica profesional o pre-profesional en torno a eso, me interesa mucho, hace mucho que estoy trabajando en el ingreso o en las cupas, dando una mano siempre, entonces esto es como un poco continuar con eso y darle un poco más de formalidad a eso que venimos haciendo quizás varios estudiantes y varias estudiantes que estamos en años más avanzados.